Capítulo número uno de Shumatsu Ahora sí Están por terminar Los dioses Brunilda El conejo de Valhalla Salón del Consejo Ah, el Consejo El conejo Está en el Valhalla ¡Uy! ¡Uy! ¿Y quién es esa, loco? Solamente vi a alguien que destacó ahí Sigue existiendo por los otros En los próximos mil años Están arruinados, ok Muchas leídas, José Bienvenido ¡Uy! ¡Qué afortunados, eh! Tiene un poco de razón No la vamos a negar, eh Es Afrodita, Afrodita, Afrodita Ya lo sospechaba, eh Ya lo sospechaba No lo voy a negar Que era Afrodita ¿Quién es? ¿Quién es, loco? Es una Valkiria Salón, gracias por ese 100 bits Loco Un pequeño granito de arena Gracias Vaya, ya nos vemos En el tercer capítulo, loco Gracias, gracias Un besito Sí que erró Subirme un poquito ¿Verdad que sí? Yo también lo escucho muy bajo, loco Gracias Vaya, ya son cuatro Gracias, loco Gracias El Ragnarok Obviamente Si saben un poquito de historia Sabrán lo que es el Ragnarok Un poco de mitología y sabrán El Vajalán Ragnarok Tres humanas y trece dioses Tres humanas y trece dioses Hombre Claro Este es imposible Gracias, Alán Gracias, guapetón Al final me lo voy a terminar todo El co- Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido, guapetón Tengan miedo, ¿no? Algo así Claro Para no poder pelear Contra los humanos Loco Eh, de esta Valkiria, perdón Me gusta mucho el diseño De la Valkiria esta Están muy bonitos los diseños De los personajes Ah, no, está todo bien Brunilda, claro Brunilda Me gusta muchísimo Bueno, también a Frodita El diseño Vaya, Frodita Está Sensacional, eh Y prometo No dejaré que se levante Acabamos, dos cosas, Ronnie De la Valkiria De la Valkiria La Valkiria La Valkiria Entre Dios y el Hombre Fue inesperadamente aprobada Y mitad humana Que fueron reducidas A seres humanos Ok Hombre, tenés razón Hay nueva waifu para el fondo de chat Eh, Deku Hay nueva, eh Ragnarok Volveremos a ver Esta es ahí cama ¿Cómo? Ah, 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 ok, ya entendí Vale ¿Ya los escogió? Yo pensé que nos iban a mostrarlo Con el camino en el que los iba a escoger Pero ya veo que no, vamos directo al grano Uff No puedo dejar de ver hacia allá, loco No puedo ver Creo que quizás esté Quizás esté un poquito enfermo No lo voy a negar ¿Alguno de ellos? Solo lo último que me queda Gracias Shalan, gracias de verdad Por todo eso, mis guapetón Un abrazo y un besito Perdón por no bailar como los demás Pero es que yo no ocupo Con esta carita, nano Es lo que tengo Y muere por la guerra A ver, a ver ¿Cómo se llama? ¿Tienes Thor? ¿Tienes Thor? Thor Claro, la voy a meter a Thor Tírate un perro intenso ¿De qué lo derrotará? En el campo de batalla ¿Quién es? Yo no sé quién es Ahí está para el otro capítulo Dice Edu Gracias Edu, gracias guapetón Pues ya nos terminamos Vaya Hoy nos terminamos Toda la temporada Loco Uy, está mamadísimo De todos los héroes chinos Muy buen diseño Hoy sí, hoy sí como Hoy sí toca comer Loco Hoy toca comer Mínimo una pizza Tor Hombre, el Thor también está mamadísimo Ey, ¿qué pasa? ¿Le hace falta? Ah, no, no, no Ya me acordé No, no, no ¿Qué pasa Diego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido Irán a pelear ahora Loco O me lo van a dejar así Para el próximo capítulo Tómate Primer combate Thor vs. Lobo Me la van a dejar aquí ¿No? Ah, no, no, no Vámonos ¿Qué dice? No, 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 no No, 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 no Estos tienen músculos en los músculos ¡Loco! Mírate, nada más aquí Por el lado derecho Me la van a dejar para la próxima Me la van a dejar para la próxima De un solo golpe Loco Ah, ok, 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 ok No, 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 no Y se acabó, loco La próxima va a ser Pura batalla, seguro